Con más de 15 días de zafra, el pelotón de combinadas Ernesto Guevara de Río Cauto aporta caña desde Niquero al central Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela. Los 21 trabajadores que integran este colectivo rotan su sistema laboral para mantener vitalidad las 24 horas del día. Un colectivo laboral que influye bastante en eso, un colectivo que te rinde, te está dando el máximo de ellos, haciendo innovaciones, adaptando piezas, por el déficit de recursos, habiendo como tal la situación del país que no está entrando piezas de respuesta. Pero lo vamos llevando, ellos trabajan incansablemente, no tenemos horas de trabajo. Entramos a las 6 de la mañana y el grupo de apoyo, los mecánicos, soldador, jefes de turno, trabajamos hasta dar solución a la máquina. Si tenemos que amanecer en el campo, amanecemos en el campo dando solución a la solución a los vehículos. Unos 36 kilómetros de recorrido hasta el central Enidio Díaz Machado es la principal causa que provoca el tiempo perdido en espera de transportación. El parque de camiones que tenemos, la distancia nos afecta, nos está afectando sobre más o menos de 8 a 10 horas de pérdida de tiempo. Si tuviéramos más corta la distancia, pudiéramos aportar más al central, pero bueno, está luchando para ver si incrementan un poco más los camiones y así poder poner la tarea diaria al central. El pelotón de combinadas Ernesto Guevara del municipio de Río Cauto ha aportado hasta este momento unas 5.600 toneladas de caña a la zafra granmense, conscientes y seguros de la importancia de su labor de corte y entrega de la materia prima al central. Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión. ¡Gracias!